Castillo de Arena Y sí, no voy a negar que intenté de mil maneras olvidar tus ojos. No voy a negarte que intenté a toda costa borrar tus besos a manos de otros labios, ni que a tu partida se apresuraron mil huracanes sobre mí. No negaré que incluso pensé en escaparme entre uno de ellos, arrojarme hacia el vacío para borrarte. No niego que provoqué mil desplomes entre otros brazos, fracasando tontamente en intentos desesperados por olvidarme de tu aroma. No voy a negarte que incluso consideré la posibilidad de fundirme con otra piel, y tampoco negaré que estuve a punto de hacerlo. Pero tampoco negaré que cada intento resultó menos victorioso que lo anterior. Cada intento provocaba en mí una grieta más profunda, dejando al descubierto la brecha de tu ausencia. Cada fracaso significaba mirarme al espejo y extrañar la sonrisa que sólo tú eras capaz de dibujar sobre mi rostro. Cada beso indiferente sólo me hacía extrañarte un poco más. Cada abrazo me provocaba una rabia incontenible por no poder regresar el tiempo. Cada risa, cada mirada, cada caricia, y cada intento frustrado por olvidar cada uno de tus lunares, sólo te traían de vuelta cual marea furiosa. Ahí fue cuando lo comprendí todo. Yo fui un castillo de arena y tú la granola. Hoy sigo existiendo, pero dispersa, a pedazos, demolida. El sol se comparó. El sol se comparó con Canis Maioris, y Melancólico se distanció de Marte. Quizás le había regalado destellos de luz que quedarían grabados en alguna parte de la bóveda celeste. Pero no en la memoria de aquel planeta, donde la única habitante es la esperanza. Barquitos de papel Aquella tarde gris de lluvia estrepitosa, salí de casa, y dejé caer uno a uno los barquitos de papel en cada charco. Mientras las colosales gotas perforaban las hojas de lo que alguna vez fue un cuaderno, cada uno de tus recuerdos hacía lo mismo sobre la memoria de mi corazón. No tardaron en suspenderse las pequeñas partículas de papel sobre los charcos, a la par de las lágrimas, en el frío de mis mejillas. ¡Gracias!